En América piden paciencia. Sus refuerzos, Jonathan Dos Santos y Diego Valdés, no podrán debutar. Federico Viñas, Emanuel Aguilera y Fernando Madrigal salieron positivos a COVID-19. Estamos un poco desabastecidos al comienzo de piernas, al comienzo del año. Tenemos que compensarlo con nuestras ganas, nuestra ilusión y nuestra competitividad. Tenemos siete bajas por motivos de salud para esta convocatoria, con lo cual son muchos jugadores menos. Es cierto que se han incorporado dos jugadores, Valdés y Jonathan, pero ninguno de los dos ha llegado en condiciones de participar todavía. Las negociaciones por Brian Ocampo y Alejandro Sendeja se atoraron y tardará en haber noticias. Con respecto al armado del equipo también, pues nos armamos de paciencia y sabemos que todos queremos lo mejor. Yo como entrenador puedo, y debo, porque es mi función, tratar de aconsejar o de señalar carencias o virtudes. Y luego hay cosas que exceden a mi ámbito de competencia, sabiendo siempre que hay una gran sintonía con el presidente, con la comisión directiva, con todo el mundo. A través de redes sociales, América anunció que Diego Valdés portará el número 10 que dejó vacante Sebastián Córdoba. El chileno intentará revertir la malaria de los jugadores que han portado el dorsal en los últimos años. América viajó por tierra a Puebla tras entrenar este jueves en Coapa. Ochoa, Layun, Cáceres, Silva, Reyes, Aquino, Richard Sánchez, Fidalgo, Lainez, Roger y Henry Martín se perfilan como posibles titulares. Yo creo que son excusas las del técnico de la América, las de Solari, porque digo, las bajas que me pones en el panorama, quizá lo de los centrales podría ser un tema importante porque suelen ser de los habituales. Pero tú ves la alineación, la posible alineación titular de la América para el arranque del campeonato. Y perdón, no es que tiene que echar mano de los de la sub-20, de los que en pretemporada trataron de ganarse un lugar. Ochoa, Cáceres, Silva, Reyes, Layun, la defensa, Richard Sánchez, Aquino, los contenciones, Lainez, Fidalgo, Roger Martínez y Henry Martín. Jugadores frecuentes, ¿no? ¿En serio? Que han tenido cierta constancia. Exacto, en serio, o sea, como para sufrir la América en el arranque de la temporada, a mí me parece que sí está así como que el paraguas, porque hay bajas, evidentemente, pero las tienen todos. Y el Puebla del Arcamón las tiene, y Cruz Azul las tiene con altas y bajas, y Monterrey, y todos, todos tienen más o menos, pero el plantel me parece que con lo que va a arrancar no es un plantel alternativo el de la América. ¿Tampoco es para exigirle? No, con este once tendría que ser favorito. Con este once tendría que... Súper favorito. Sobre todo porque al Puebla sí le quitaron piezas importantes. Correcto. Tito Villa, ¿cómo te va? ¿Cuál es la que más crees que le pueda pesar a la América en el arranque? Y me extraña mucho, lo platicábamos, lo de Diego Valdés, porque cerró el torneo. ¿Qué extraña? ¿Por qué no está? Valdés y también lo de... Bueno, lo de Jonah tal vez sí viene con más tiempo de actividad. Lo que me extraña es que no los consideren ni para llevar a la banca, por lo menos hoy preguntaba y me decían, no, es que los quieren cuidar, los necesitan poner a punto bien físicamente, porque se les va a exigir. Pero no entiendo el por qué no llevarlos y en el dado caso de que el partido lo amerite o de que la situación lo amerite, lo metes 20, 25, 15, lo que quieras, pero sí contemplarlos en la convocatoria. Eso sí se me hizo muy extraño, Alex. Sí, señor. Hey stuff in the world.